Bueno, aquí aparte, o sea, a lo mejor unas mejores contrataciones o a lo mejor que se conjunten más porque apenas es poco tiempo el que llevan. Seguimos con usted en su programa Minuto 44 y vamos a presentarle cómo fue la tabla general de lo que fue el torneo regular en la Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano. Y bueno, el equipo de Leones Negros de la universidad se quedó en el lugar número 16 de la tabla penúltimo lugar. Ya escuchamos con 16 juegos jugados, dos ganados, dos juegos ganados, ocho empatados y seis perdidos. Un total de 20 puntos y bueno, perdón, 20 goles y un total de 14 puntos. Usted está viendo cómo quedó la tabla general en el torneo regular. Arquitecto, no salieron las cosas, pero sí es cierto, hay cosas que con todo respeto yo digo, a los Leones Negros no los golearon. Algo tuvo que tener de bueno esta temporada. No hubo grandes goleadas, no fueron avasallados. No, efectivamente no recibimos grandes goleadas, pero nos faltó capacidad para anotar. No funcionó la coordinación entre las líneas. Yo siento que tenemos algunas carencias muy claras. Tuvimos muchas fallas en la portería. Es inusitado que en un solo torneo jueguen tres porteros. Se puede decir que por las lesiones, por el castigo, por lo que sea, pero que jueguen los tres porteros. Y lamentablemente, pues los tres tuvieron fallas. Entonces, una posición que es vital. En la defensiva, yo creo que, y aquí están dos de nuestros compañeros, en quienes tenemos una gran confianza. Pero algo falló también, porque durante los seis o siete primeros partidos éramos la defensiva que ocupaba el segundo lugar en goles admitidos. Y luego de un de repente, pues nos desplomamos. Hubo descuidos, hubo faltas de coordinación, lesiones, algunos castigos. Luego, no teníamos el enganche o los enlaces suficientes para unir las líneas. Y nuestros delanteros, teniendo grandes jugadores, no tuvieron las pelotas que tuvieron en la temporada anterior para producir. Yo creo que esto es en un análisis de lo que pudiéramos llamar del primer cuadro. Pero a nosotros lo que más nos preocupa también es que no hubo competencia. Porque los jugadores que estuvieron en la banca, pues como que se acomodaron muy a gusto. Y nunca estuvieron en condiciones de disputarles la titularidad o la participación a quienes salían. Y francamente, pues el cuerpo técnico tenía que echar mano de lo que veía mejor. Y muchas veces no daban de sí a la hora del juego porque no había quien los apretara atrás. ¿Falta de hambre? Yo creo que esa es falta de actitud. Es una actitud que necesita cuando... En la vida se nos presentan oportunidades que o las tomamos o las dejamos ir. Y en el fútbol, desgraciadamente o afortunadamente, según se pueda ver, las oportunidades se dan en cada partido. Y quien no toma la oportunidad en cada partido, pues acaba perdiéndose. No, y yo quiero decirle que es una actitud muy marcada. En mi punto de vista, yo como jugador, yo te lo digo, es una actitud muy marcada. Porque de suplentes son Messi y de titulares son los nombres que tienen en el equipo. La verdad que es muy marcada la actitud en ese sentido. Sí, a lo mejor estoy tomado en cuenta en la banca y estoy en la cómoda. Ahora, yo creo que algo que tenemos que hacer el comentario es que se trabajó muy fuerte también con los jugadores jóvenes. Y esto es muy importante porque vamos a hacer una renovación y vamos a dar oportunidad a cinco jugadores que ya están vistos, que ya estuvieron trabajando la mayor parte del tiempo en esta temporada con el equipo, pero no estaban en condiciones todavía de competir. En este último partido hizo debutar a un muchacho, jugó poquito, unos cuantos minutos, un delantero. Que no lo hizo mal, es el Cristian. No. Bueno, ese no. ¿Ese fue el último en la jornada? No, Urzúa. Urzúa. Ah, ok, Urzúa. Delantero. Y que es seguramente de los jugadores que van a incorporarse. Se van a incorporar, le repito, cinco jugadores que deben de competir. Va a ser muy importante antes de tomar ya la decisión de estar visto, tendremos una reunión con la Comisión Técnica, con el cuerpo técnico. Y cuando ya se decida y se apruebe en ese sentido, me tocará a mí hablar personalmente con los jugadores. Si no establecemos un compromiso y saben a lo que van, no tiene caso. Porque necesitamos nosotros que jueguen jugadores jóvenes para dar mil minutos en cada torneo. Y eso necesitamos que sean nuestros y que sean producto, que sientan y que quieran ser. El que no quiera ser, no tiene nada que hacer ahí. Bueno, quiero también decir, Sergio, Juanuel y Fuele Ferrazo, que en esta liga, en la primera A, en esta liga de ascenso, vimos jóvenes buenos, pero algunos veteranos que podíamos pensar que ya estaban retirados. Jair, que se metió entre los goleadores. Blas, el mismo Ariel González. Gente que tiene mucha experiencia y que se daban las cosas. Entonces, no podemos decir que la primera A, como anteriormente era la segunda, que era un cementerio de los jugadores ya pasaditos de años y que se morían. Aquí vimos, por ejemplo, nos tocó ver al parejita López jugar aquí en el estadio. Sensacional. A Tavo Valdés, sensacional. Entonces, como que hay que volver a considerar que la división de ascenso es tan especial como la primera nacional. Sí, claro. La verdad que no tiene la misma proyección de la primera división, pero también es muy difícil. Yo, mis primeros partidos en la división, la verdad que me costó muchísimo. Y todos piensan que es muy fácil jugar en esta división y la verdad que yo digo que es más complicado que en la primera división. No cualquiera juega en esta división. Y ha habido casos de que vienen de arriba y aquí en la división no funcionan. En este caso, sí, ahora sí, el ARC aquí está mencionando jugadores. Creo que mezclando la experiencia de unos jugadores más, la juventud de los que vienen creciendo, creo que se puede hacer algo importante. Dar la oportunidad a la sangre nueva. Y al regresar de la pausa, hablaremos también otro aspecto muy importante. El arquitecto Zambrano Villa ya decía en este sentido de que hay que demostrar y con ambición y con actitud. Pero depende esto del jugador o depende del técnico y de esto seguiremos hablando. Pero sí, lo que fue este último partido sí, ha bajado mucho la venta. La gente como que está media disgustada, seria, como que no quiere saber ahorita mucho sobre el uniforme. ¡Gracias!